¿Qué tal chicos? Buenas tardes, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Estaba mirando efectivamente cómo podemos hacer para sacar el último logro que nos falta en la campaña, que se llama Sina Sappel, para los orangistas en el poder conciende tradición republicana y posee una provincia en China. Entonces, por lo visto es una reforma de gobierno exclusiva de Países Bajos. Estoy bajando un poco el volumen, perdón. Pero claro, no la veo. Yo entiendo que como pide 100 de tradición republicana, hay que ser sí o sí república, ¿vale? Entonces, vamos a hacernos república. Esto es un cambio profundo en el juego y se hace como muy sencillo, pero bueno. Vamos allá. Vale, y aquí hay que darle a república holandesa. La república holandesa es una confederación con siete provincias, las cuales tienen sus propios gobiernos y son muy independientes. Y tierras generales que son gobernadas directamente por el jefe de estado. Vamos allá. Vale, y aquí vamos a elegir... No me la sé mucho realmente. Tradición republicana necesitamos para sacar el logro ahora. Es que voy a pillar esto. A ver, más absolutismo puede estar bien. Unión de estados, compañías comerciales en el exilio. Al poder comercial global está Pepino. Mantenimiento del estado. Voy a pillar las divisiones administrativas. Aquí solo podemos hacer que el sistema presidencial. Y vale, ya estaría entonces. Ahora tenemos que mirar las mecánicas exclusivas. Es que pongo a los oranjistas en el poder. Ya como coño pongo yo a los oranjistas en el poder. No sé. Igual me los he cargado. Espero no haberme lo cargado, pero igual tiene que pasar un mes. Elecciones en la república. Refuerza a los estatistas, refuerza a los oranjistas. Vale. Ah, vale, aquí está. Vale, tienen que estar los oranjistas en el poder. Y tenemos que tener 100 de tradición republicana y tener colonizado China. Por lo visto podemos invadir a Japón y pillarle Taiwán y ya estaría, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser quitar alguna colonia de estas. Es que todo esto se está haciendo core, ¿no? Lo vamos a retirar este y vamos a colonizar aquí arriba. Vale. Y cuando termine esta colonia, si podemos hacer una reclamación en Taiwán, invadimos Japón, ¿vale? Mientras tanto, pues tenemos que subir la tradición republicana, que está subiendo poco a poco al año. Y tenemos que subir también eso a los oranjistas en el poder. Yo creo que en elecciones una detrás de otra, ¿no? Vale. Todo esto que es de América. Igual se le da automáticamente en cuando terminemos aquí algunos cores. Así que vamos a esperar que igual nos podamos ahorrar bastante poder diplomático. Y tengo que ahorrar bastante poder militar también. Vamos bien de tecnología y eso. O sea que... Nice. Vale. Más conversiones. Vamos a ir convirtiendo. Religión popular. Tengo que tener cuidado de eso. Todo lo que nos de oranjistas en el poder tenemos que darle. Seguramente sea solo cuando haya elecciones. Y no las he puesto muy frecuentes, así que... A ver, igual lo que podemos hacer si no es funar al rey o algo. Se me ocurre, pero no sé si podemos. Las elecciones son cuando el gobernante muere. Vale. Igual nos rentaría que las elecciones no fueran cuando el gobernante muera, sino que sea cada 5 años. Así que tengo 26 aquí de poder. Así que no sé cuál es exactamente la que he puesto que nos hace que las elecciones sean hasta la muerte. Creo que no es consolidación de poderes porque esto aumenta el mandato un año. Bueno, son 50 puntos. Deberíamos poder tenerlo más o menos pronto. Así que nice. Oye, seguimos integrando a Bretaña o no? Se ha vuelto desleal. Aachen y Malacca. Me preguntan música, ¿no, tío? Es que hay música en CK3, tío, que es como... Mira, justo está sonando una canción del camino de música republicano. O algo así. Bueno, espera a que termine esto. Yo sé, cuando tengamos aquí para cambiar la reforma la voy a cambiar. Me la voy a jugar con el sistema presidencial. Es que no sé si es el sistema presidencial. Si es el sistema presidencial puede ser liado. Porque ese creo que no lo puedo cambiar. Vale. Necesito poder mandar aquí tropas. ¿Y dónde tengo tropas? Bueno, Europa, claramente, ¿no? Que no hace mi independencia aquí nadie. Vale. Y tenemos misiones. Refuerza el... Unir a los Tauders. Refuerza a los Orangistas en el poder. Contrato a los regentes también. También he refuerzo a los Orangistas en el poder. Vale. Y esto a los estatistas. No puedo reforzar a los estatistas. Vamos a hacer esto también. Y aquí nos faltaban provincias, ¿no? Nos faltaba esta provincia únicamente. Creo. Ah, y nos falta también Frisia. Pues podemos integrar Frisia. Vamos a subirle relaciones. Cada vez necesitamos también. Y ya invadiremos esto, ¿vale? Necesitamos 80 de tradición republicana, he visto. O sea que... Con poder militar la vamos a subir, ¿vale? Están en 43. Vale. Voy a subir al consejero militar si podemos. Vale, los rebeldes han salido aquí. Vamos con este ejército. Vale, ya los de América. Ya han llegado. Y se han ido por los de Cuzco, ¿ok? Que son de... Porteña o franceses. Son franceses. Ahí está México. Y creo que nos quitamos colonias, ¿no? Ahora, cuando pasa el mes. Méxicolandés. Neerlandés. A ver. O no. Revuelta en Gran Canaria. Qué guay. Vale, el tema es que no hemos matado a los rebeldes. No hemos matado a estos rebeldes. Mira, pero vienen aquí. Vale, vamos a matarlos y vamos a Gran Canaria. Vale, y quiero poner un tío que sea mejor en militar. Este. Y los vamos a subir a 5. Estamos ganando pasta. Pero bueno, necesitamos ahora poder militar. Vale, ahora subiremos la... Esta, ¿eh? La institución. Vale, me faltan de hacer cores. Pero sí hay que crear Argentina también, ¿no? Sí hay que terminar de crear esto. Así que vamos a esperar un poco. Vale. Y vamos a por los canarios. Que están moviendo a Asturias. A ver si no es a tiempo. Para hacer estado en el Cabo de Buena Esperanza. Me gustaría, la verdad. Pero no debemos. Y aquí en Canarias sí que vamos a hacer esto, ¿no? Convertir la Rioja. Me gusta. Con el tú suficiente te huela, pu. Vale, tengo un colono libre. Hostia, han quedado cositas por aquí abajo. Eh... Podemos pillar... Iba a decir la Isla de Pascua, pero está ya pillada. Todo esto lo pilla la IA enseguida. Eh... Vamos a insistir en Filipinas. Por lo que pueda pasar. Ojo, los Tamanos están súper tochos, ¿eh? Qué locura. Vale. Eh... 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 Vale. Eh... Estoy pensando... Frisia, Frisia, Frisia. Voy a subir las relaciones. Ahora estoy subiendo relaciones. Le he colocado a mi dinastía y todo eso. Frisia. Entiendo que está bien. Ah, no es monarquía. Bueno, pasa nada. Bueno, integramos Bretaña. Nice. Queda un poco más bonito. Y ahí está la plata neerlandesa. Y ahora se nos deberían ir las colonias que nos quedan. Los cores. Ah, nos falta Luke. Luik. Bastante caro. Vale, entonces tenemos que integrar Frisia y tenemos que conquistar Treveris. ¿Y Cleves? No. No, Cleves, no, tío. Curioso. ¿Treveris tiene 28k? ¿Cómo? Tengo un mogollón de... De mercaderes, macho. Es que no sé qué hacer con ellos, sinceramente. Pues lo metemos en América, supongo. Vale, esto entiendo que lo metemos todo en compañía comercial. Estábamos en el Congo, ¿eh? Qué curioso, tío. Vale. Ok. Hasta que no se termine de colonizar esto, me temo que no podemos hacer mucho. Pero bueno, va bastante rápido. Así que en ese aspecto, calma. Vale. Hago ya lo de los oranjistas, tío. Pues igual tenemos que guardarnos los eventos, ¿sabéis? Igual lo que el gobernante no muere es de la república, ¿sabéis? Tío, la mecánica es de artistas contra oranjistas. Es que no lo indica, macho. Yo sé que esta aumenta en uno el mandato. Esta no creo que sea. Y si es esta, es liada, tío. Porque esto no lo podemos poner. Activa el parlamento. No sé. Me extraña, ¿eh? Pero bueno, ahora lo veremos cuando tengamos 50. No sé si la puedo quitar. Yo creo que no se puede quitar. Vale. Eso, vamos a intentar integrarnos a Frisia. Invadir Treveris. Yo creo que va a ser complicado. En esta sesión. Está advertido por Austria. Le podemos hacer una reclamación. Vale, así ya estoy caliando. Las voy a pillar. A ver, aquí me dan más oranjistas. Sí. No sé. La revolución gloriosa. Nos van a dar continuamente. Tiras de la generalidad. Pero luego me piden hacer esto. No sé. Tampoco quiero tocar mucho. De momento conquista Malaka. Ah, tenemos que integrarnos Malaka también, ¿cierto? ¿Qué tal nos llevamos con Malaka? 200. Ya podría integrarle. Si le bajamos el deseo de libertad. No tengo prisa tampoco. Digo que es tipo de cosa que molaría, pero... Vale, cancelamos el asedio exhaustivo. Vale, los oranjistas están en 48. 43. Ahora, supongo que ya están en el poder, ¿no? Claro, ya están en el poder. Claro, o sea, puede ir subiendo ya la tradición republicana y todo. Hostia, la fiebre del tulipán. Ja. Hostia, 10 de inflación nos han metido, chavales. Qué locura. Se han metido 10 de inflación, ¿eh? Flipas. Tío, tenemos un mazo de colonias que habremos pillado a los... En la guerra aquella. Esto sin independizar. Estaría guapísimo. Campesinos japoneses. Qué lástima. Te molaría un montón que sin independizar. Vale. Hostia, lo de Canarias no lo he hecho al final, ¿verdad? Ahí está. Vale, digo que igual podríamos traer este ejército ya para Asia. Y nos preparamos para la invasión de Japón. A ver, una mala podemos hacer no CB. No CB, ¿no? Pero mejor, si nos podemos evitar, hacer el no CB. Vale. Quiero decir, esta flota debería ser superior a la de Japón. Debería. Luego hay sorpresas, ¿no? Pero... Por deber... Vale, Maraca le va bajando el deseo de libertad. O sea, que estamos bien. Ahora digo que podría llevar a la flota pesada, ¿sabes? Pero esta debería estar bien. Vamos a mejorarla si podemos. Y así ya evitamos un poco que haya desgaste y eso. Y cuando esté reparada, pues los mandamos para Asia. Aquí quedan tropas. Vale. Vale. Vale, puedo subir ya la tradición, ¿eh? Si queremos. Vale, nos da cuesta estabilidad. ¿Cuánto cuesta? Nos da 3 de tradición republicana y 2 de absolutismo. O sea, de puta madre, ¿no? Que suben 5. Ah, suben 3. Hostia, pues va a ser más caro de lo que pensaba. Bueno. Tampoco pasa nada. Vamos a ir subiéndola poco a poco y ya está. Vale, vamos a esperar un mes más. ¿Cuánto va esto? Le quedan 4 meses, ¿vale? Vale, pues nada, la subimos a full. Para eso estamos ganando tanto poder militar. Estado de Nile de France. A ver, todos estos estados los haría. Realmente. Pero estamos un poco fucket de poder administrativo, la verdad. Vale, vamos ya con lo de Freezer. Lo tenemos a tope. Casi. Vamos a meterle un influenciado. 184. Esperamos un poco más. Y lo tenemos. No sabía que Freezer era requerido, la verdad. Pero ni de coña. O sea, he dicho, bueno, pues... O sea, es parte del nodo, ¿no? Supongo que es un poco por eso también. Que si no, tampoco le pilló mucho el sentido, la verdad. 103 nos cuesta el diplomático. Está bien. Y además faltaría eso. Malaka y Ace. Sobre todo Malaka por terminar las misiones. Pero vamos. 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 Vale, y con estos podría empezar a subir con Malaka y Ace. Pero deberíamos estar bien, ¿no? Estamos a 200 ya con cada uno. O sea, se puede subir, ¿no? Pero nos vamos a volver locos. Vamos a sacar aquí un almirante. Es la hostia. Y aquí un general, ¿no? No es como un general, la verdad. Pero bueno. Vale, vamos a traer a este ejército aquí. Hay locos. ¿Vale? Y en cuanto terminen estas colonias... A ver si podemos hacer reclamación en Tainán. Invadimos Japón, ¿vale? Y solo nos faltaría la tradición republicana. Que bueno, eso es cuestión, ya digo, de... Tiempo y subirlo. Bermalands, París. Parix. Se llama Parix en holandés. Qué gracia. Son muy buenas provincias, tío. Vale, podríamos subirlo a un militar, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué me pide? 90 de tradición republicana o 80. Igual me pide 99, ¿eh? 99. 99. Vale, vamos a necesitar mucho, mucho poder militar. Pero mucho. Vale, ¿cómo va la colonia? O está a punto de terminar, si es que van a toda leche. La colonizamos en África. Vale. Está bajando un poco el sol, el volumen de la música, tío. Es que se pone muy a tope, tío. Vale, ya ha llegado aquí el ejército. Vamos a esperar a que se recupere. Mola el modelo. Vale, otra colonia autosuficiente. Aquí nos deja llegar ya. No. Vamos a parar el 50 diplo. Y vamos a colonizar aquí mismo, que creo que es nodo. Y seguimos convirtiendo. Gran canaria, ¿eh? Carísimo. ¿Cuánto se refuerza cada mes? Unos 6.000. De puta madre. Va bastante rápido. Se nos muere un líder militar, tío. Me molaría tenerlo un poco mejor, la verdad. Voy a empezar a hacer redespionaje en Japón. A ver si nos da para hacer reclamación. Igual no nos da, tío. Tenemos que ir por las bravas. Pero bueno, no pasa nada. Japón está bastante en la mierda, en realidad. Está ganando hoyo. Y ya, ¿no? O sea, no sé cómo. Ha formado Japón. Y luego le gana hoyo, tío. No sé. Un poco... Un poco pocho. Este tío. Vale. Y aquí podemos pillar el poder especial de Holanda. Oficiales holandeses. Menos corrupción anual. Mola. Nice. Piedad de calidad. Vale. Esto va subiendo, bajando. Va subiendo, pero muy poco a poco. ¿Subir la estabilidad da también tradición? Ah, no lo podemos saber. No hay forma de saberlo. Vale. Pues supongo que seguimos reforzando el gobierno un par de veces. Vale. Ya estáis locos. Vale. Vamos a colonizar aquí. Y ahora esperar a poder sacar aquí una reclamación. Digo por hacerlo un poco... Bien las cosas. Pero bueno, aquí tenemos el casus belli ya avanzado. Si lo queremos pillar. Lo que pasa es que habría que ir a la capital. Que tampoco pasa nada. Pero bueno, si lo podemos hacer de otra manera... Pues mejor, ¿no? Total, es esperar un pelín. Y ya lo tenemos. No hay nada que me dé tradición republicana. Es que esto no lo puedo dar, tío. Unir los Países Bajos. Supongo que alguna de estas estaría bien darle. Y Treveris vamos a meter una reclamación también. Treveris que lo podríamos invadir realmente. Ah, es que está muy tocho Treveris. Coño, no me había fijado. Ya tengo la claim. Viene Austria, no sé por qué. Porque está advertido. Supongo que es por Austria. Habrá que declarar la guerra a otro y ya está. Tampoco hay que estresarse. Malang. Hacemos los cores. Luego me pedirá la misión. O sea, el logro me pedirá tener cores. Seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Vale, podemos hacer claim. Perfecto. Y aquí no tengo general. Vamos a poner este que tiene asedio. Y vamos a por los japoneses. Ahora deberíamos ser superiores normalmente 100%. Estamos en gana con Yue también. Igual tengo que invadirle. Vamos a pillar aquí fuerte misionero. No, voy a pillar a la administrativa. Lo otro es trolear. Bueno, vamos a pillar de momento Taiwán. Luego igual así le damos Yue para echarle de la guerra. Y después iremos por Japón. Aunque está con muy pocas ganas de participar. Está con mucho hastío. No tiene muchas ganas de participar en guerras, como podéis ver. Igual voy directamente a asediar a Japón. Es que tienen cuatro gatos de tropas. Pero bueno, es que yo creo que habría que echar a Yue primero de todo. Bueno, ¿cuánto me piden por la provincia? Te damos a Frisio. Necesitamos más puntuación de la guerra. Vale, pues creo que vamos a intentar echar a Yue primero. Realmente con tomarle la capital ya deberíamos estar, ¿no? Sin rayarnos mucho la cabeza. Digo porque igual luego nos desembarcaban o algo. Pero bueno, vamos a ir aquí y hacemos un asalto. Que bueno, nos renta más no hacer asalto. Esto es pasta muerte, ¿no? Vamos a desembarcar aquí. Digo, igual no renta no hacer asalto. ¿Sabéis? Y seguimos guardando el poder militar para esto. Nos pide que sea núcleo. Posee una provincia en China. Es un núcleo neerlandés, efectivamente. No, creo que no le falta, tío. Está al 28% ya. Tenemos tres de asedio. Y por tener un poco de paciencia, pues ya está. 15%. Vale, pues solo quiero esto. Le puedo pedir toda Taiwán. Pues venga, le pedimos Taiwán entero. Vamos a corearlo. No la meto de la compañía comercial de momento. Vale, pues ya solo nos falta la tradición republicana, chicos. Universidad de Galre. 50 de Admin, obviamente. Vale, pues venga, subir esa tradición. Tradicione. Ahora se nos morirá el rey o algo, ya veréis. Tiene que estar en 99, ¿eh? Es que nos falta bastante. Nos faltan 300 o así de poder militar, creo. Vale. Vale, y luego si quisiéramos atacar por aquí, ¿a quién habría que pegar? Si quisiéramos atacar a Treveris, Alsacia, Colonia y Paderborn. Igual puede atacar a Colonia. Tiene pinta que a Colonia le podríamos atacar. Tenemos frontera. Vamos a hacerle una reclamación. Estas misiones son tochas, tío. 100 de Admin y 250 ducados. A ver, podríamos pillar esto. Meter más a los orangistas en el poder. Promulga el reglamento general 20 de absolutismo. Claro, pero estamos en... Menos 5. ¿De qué sirve esto? Y luego, el que me extraña es la revolución gloriosa, ¿sabes? Es como que necesitas hacer el camino de los estatistas y de los orangistas. O sea, que no son excluyentes, sino que son similares, ¿no? Yo mantendré. Mantendré. Refresar a los orangistas. Tradición republicana. Y bastante poder. La verdadera libertad. Un comerciante hasta el final de la partida. Mola. Pues ya me ha molado la campañita con Holanda, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Me ha molado bastante. Muy divertida, tío. Muy, muy divertida. Agaramos pasta. Es que tenemos aquí un tío muy caro. Pero bueno, Uzbecos. Vale. Y creo que no nos hemos dejado ningún logro, tío. Creo, ¿eh? O sea, creo que todos los logros que podíamos sacar en esta campaña, al menos exclusivos, los estamos sacando. Así que nice. Paña para estar contento. Muy tocho el país, ¿eh? Muy tocho. Comercialmente es una barbaridad de este país. Yo sé que nos podríamos haber puesto mucho más serios, ¿eh? Pero... Puta locura. Vale, vamos a ver cómo van los cores. Volten, queda. Vaya. A ver. Van un poco lentos. Pero bueno, vamos a subir toda la tradición que podamos mientras tanto. Melodía es autosuficiente. Claro, aquí no somos... Brasil es una locura, ¿no? Tenemos dos brasiles, además. Me pregunto si invadirán Cuzco. Claro, es que el problema es que si invaden Cuzco, rollo, debería ser otra nación colonial. Como se quedan ellos los territorios, no sale otra nación colonial. Es un poco triste. Porque molaría que no fuera así. Perro bueno. Vale, ya tenemos pronto la claim sobre colonia. Aken. Aken. Vale, ideas de calidad que no vamos a subir. Y aquí podríamos haber sacado el... De no haber tenido frontera con Japón o con China, lo habríamos hecho de esta manera. Lo único que... Bueno, tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Gemas nos dan un sitio, tío. Flipas. Mira a Leicester, tío. Son súper baratos. Ni siquiera habré puesto el edicto. Súper, súper barato. Vale, ya estamos en 93. O sea que 100% llegamos. Ya al 99. Y aquí con que terminé esa cam yo creo que ya estamos. Vale, pues voy a subir la tradición. Ahora se los movería el rey o algo. Vale, ya estamos en 99. Y como veis solo nos falta tener los cores. Vale, es que voy a mover mi cámara. Voy a ponerla por aquí. Y vamos a esperar a que salte el logro. Tranquilamente. Que se llama... Sinasapel, tío. Nizarra, ¿sabes? Vamos a darle dinero a Austria como si nos importasen 144 ducados. Trabajo en Castilla. Y Nueva Castilla. ¿Dónde está Nueva Castilla, tío? La aceleración Hasinai. Estos se han comido a las colonias de Castilla, tío. Parece como muy fuerte, ¿no? En plan que ganen los nativos a las colonias. Pero bueno, supongo que son cosas que pueden pasar desde la 1-31, ¿no? Que ricio en toda Norteamérica. Que no he jugado por aquí todavía, la verdad. No he jugado pero... Nada. Porque no me termina de convencer mecánicamente. O sea, es una cosa... Muy rara, tío. Jugar ahí. No me gusta. Yo creo que es eso, ¿eh? Es que no me gusta, tío. Y bueno, si alguien tiene dudas, efectivamente... Los Países Bajos... Perdón, los Países Bajos. Si alguien tiene dudas, digo... Taiwán efectivamente cuenta para el logro. ¿Dónde está mi flota pesada? Ah, en América. Oh, la teníamos aquí todo el tiempo. Mostrarla a Europa. Nos hemos hecho con muchísimos galeones pesados, ¿eh? Qué barbaridad. Vale, gran estatuder. Mola cuando te haces teocracia y pillas la reforma esta de los maestros cerveceros. Y te dicen gran maestre... Gran maestre de la cerveza o algo así. Está muy guapo. Se han descubierto en Holanda. Y ahí está. Sin asapel, chicos. Doy por concluida también esta campaña. Muy divertida. Me ha gustado un montón. Se podrían haber hecho unas cosas distintas, supongo. Haber perdido menos ganas contra Francia. A ver, no se ha expandido más, sin duda. ¿Vale? Rollo Inglaterra y Francia era free. A estas alturas. Y poco más. Espero que te hayáis disfrutado, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.